Hasta las instalaciones de enlaces de televisión llegó la señora Julia, una mujer de 49 años de edad que no hoy se encuentra enferma ante el estado en que se encuentra una de sus piernas que no la deja caminar. La enfermedad empezó desde que yo andaba jugando y me dio un golpe a mí. Yo no le presté atención y eso, cuando me quise dar cuenta se me formó un hematoma ahí y de ahí fue el problema para acá. Ya no, 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 no sé, no volvió a la normalidad mi pierna. Ahora entre más camino más se me hincha, más se me hincha y no... Asegura que se está muriendo en vida ante la frustración que siente al no poder hacer nada y mucho menos trabajar. Hoy su EPS no le brinda los medicamentos que necesita, los cuales son demasiado costosos. Pues los médicos, el último diagnóstico que me dio el especialista es que ya yo no tenía cura. Pero yo sé que yo sí tengo cura. El especialista me dijo que por vida ya yo tenía que estar tomando ese medicamento y no me lo quieren dar. ¿Por qué lo quieren dar? Pues no entiendo por qué, porque no lo han autorizado allá en Bucaramanga o algo. Siempre me dicen esa excusa. A su problema se le suma el de su hijo, un niño con síndrome de Down que también ha empezado a tener problemas de salud. Él estaba operado del corazoncito porque tenía un problema del pulmón, le estaba cayendo sangre en un pulmón, pero gracias a Dios ya la ha mejorado. Ahora se le presentó otro problema ahí con unos cángulos que tiene, entonces eso me tiene desesperada. Unas inyecciones, unas inyecciones que llaman BZ-zona y la señora de la droguería me dice que hay una que es mejor, pero que es muy cara. Esa vale 120 mil pesos y yo diablo. Hoy pide la ayuda de la comunidad barranqueña, asegura que la única manera de velar por su familia es vendiendo sancocho los domingos o haciendo rifas y ya no sabe qué hacer ante su condición.